La llegada de una empresa que creará envases para diferentes refrescos impulsará la zona del Corredor de Linares. Se va a situar en Cabanillas del Campo y se prevé crear 150 empleos. Una compra de terreno de 30.000 metros cuadrados en la localidad de Cabanillas del Campo, una inversión de más de 100 millones de euros y la generación de en torno a 150 puestos de empleos también en dos fases, una primera fase de 100 puestos de trabajo y una segunda de 50 empleos más. Para el próximo año se pondrá en marcha un plan estratégico para gestionar la instalación de empresas en el Corredor de Linares. El año que viene tenemos que poner en marcha un plan estratégico para todo el corredor. Alguien dirá, bueno, si ya va bien, no, tiene que ir mejor. Otra zona industrial, la Sagra Toledana, también contará con 4 millones de suelo industrial, lo que hace pensar en llevar a cabo otro plan estratégico muy parecido al del Corredor de Linares. Lo verdaderamente importante de poder poner en marcha un nuevo polígono en el entorno de Illescas, en Numancia, de 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial, es, uno, que los que estaban en marcha prácticamente se han agotado, y dos, que hay mucha gente que está empezando a pedir grandes volúmenes de terreno también para establecerse. Las empresas que se instalen el próximo año en Castilla-La Mancha contarán con un importante número de ayudas, superadas incluso por el País Vasco Comunidad, que también ofrece facilidades a los nuevos negocios. Gracias. 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 Gracias.